Todo ha sido gracias a mi esfuerzo, porque no me han dado gratis las cosas, he tenido que esforzarme, he tenido que dar la mejor versión de mí mismo, he tenido que dedicarle muchas horas y la verdad que ha supuesto un esfuerzo bastante grande, pero la recompensa es equivalente.